Un video difundido en las redes sociales se hace viral donde el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, es el protagonista. Un ciudadano le encara a Bermejo y le pregunta de cómo se siente comer en un restaurante capitalista y este se quedó mudo. Bueno señores, estamos acá en el restaurante Salas de Cajamarca y el señor Bermejo, como lo ven ustedes al fondo, Guillermo Bermejo. Vamos a hacerle unas preguntas al señor Guillermo Bermejo, vamos a ver qué nos dice. Señor Bermejo, buenas tardes, buenas noches. Nos gustaría saber qué se siente comer en un restaurante capitalista. ¿Qué se siente comer en un restaurante capitalista? Pero quiero preguntarle al señor Bermejo, nada más. Claro, claro. Y para decir una cosa, la izquierda no es el pueblo. El pueblo, el pueblo, escuchen. No, le está preguntando a Salas de Bermejo. Nada más, nada más, nada más. Le ha reto a usted un debate, cuando quiera, a un debate con usted, cuando quiera. Terroristas, ¿no? Bueno, como pueden ver, no supo contestar el señor Bermejo. Estamos en un buen restaurante de Cajamarca, que vive gracias al esfuerzo pujante de un empresario cajamarquino, ¿no? Entonces, el señor Bermejo no sabió responder y, claro, han salido a defenderlo, como siempre, ¿no? Lo destruyeron. Bermejo no supo qué responder ante tal cuestionamiento, que sin duda lo agarró por sorpresa. ¿Crees que este accionar iría en contra de su ideología? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.